Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, hoy tenemos un nuevo episodio de Monkey Island Estoy grabando consecutivamente el anterior y en el anterior estaba medio dormido, estaba medio como que caído Así que me preparé mi energizante Sorbito sabroso Para continuar con un poquitito más de energía, un poquitito más de garra Lo que hicimos en el anterior fue poco la verdad, poco Nos infiltramos en el barco, nos escapamos de donde estábamos trabajando Y listo, ya está, y bueno, después pensamos la calavera y ahora, como nos hemos quedado sin la poción Lo que tenemos que hacer es encontrar los ingredientes nuevamente Pero aparentemente, según leímos, según vimos en la historia que le está contando Guybrush a su hijo Este, podría haber una forma diferente de llegar a Monkey Island Así que bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy mismo En la caja de Amazon, ahí atrás queda perfecta, es súper decorativa Gente, vamos con el video Y bueno mis estimados, ya estamos aquí Hay un desastre acá No es el peor de lo que aparenta, madre mía ¿Qué es eso? Blenderings prospectos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo sé No lo sé Voy a encontrar un camino para ir a Monkey Island Ok, no tenemos nada Parece que las provisiones eran todas para armar la poción para ir a Monkey Island, brothers Ok, eso fue el pepinillo este Bien A este le vale verga la vida, ¿no? Como que Le vale verga la vida Totalmente Estas cosas se vuelven más sofisticadas cada año Me gustaría que todos lo hicimos lo mismo Ok Un chorro, la verdad Ahí están Tiene un caldero Que se vea como un cincuino 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 Eh, espera un minuto Sé esa receta Ok ¿Vengan a nos acercar? Estos weasles van a ir a Monkey Island Ok Ok Ok, dice Ah, me robaron la idea No tienen una calavera No tienen una calavera Y yo tengo una calavera Justo lo que nosotros tenemos ¿Qué? Sorry, no estaba paying la atención Haz listo de la sal ¿Te veo como un corto de maestro para ti? No te ves como uno para mí Voy a hablar con Iron Rose Esto va a ser genial Si lo dices Suave Y si, me hay friend Hay que ir a buscar ¿Cómo bajo acá? Hay que ir a robarles la poción Supongo yo Nadie te va a hacer caso No ¿Cómo que no querés ir a Monkey Island? ¿Cómo que no querés ir a Monkey Island? Sí, sí Lo que era Pero esa era solo la idea de la choc No hay nada en esa ciudad excepto la 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 Tendremos que conseguir los votos entonces de ellos Supongo Claro Vamos a convencerlos uno por uno Te hago un favor a cambio Claro Esa es la política, ¿verdad? No puedo ganar mis opiniones y juicios Por dinero o por favor, Swabby No tengo una venta Tengo un centro moral Tengo una de esas Es un poco pequeño Y hacia el lado Debería ser más leal A Lechuk Quiero mostrarlo He estado con Lechuk Hace mucho tiempo El secreto de Monke Oh Hay que ver como la Como la convencemos Eh, ¿cómo era? Espada sangrienta El temible No 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 se que es una No 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 como esto. Fue en el camino. Fue en el camino. Fue en el camino. Fue en el camino. No importa, el hielo es limpio. Estoy todo fuera. Pensabas que en un barco habría oportunidad de cambiar el agua en un momento. Puedo darte una mano para limpiar estas plazas? No, ya lo hice. Primero pensaba que la privada debe estar detrás. Pero no, es solo el pan. ¿Qué es todo esto? Madre mía. Qué desastre. Es difícil saber si es para cocinar o para combate. Es hermoso que crees que hay una diferencia. No. Escuchar la sopa. No. 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 Es una delicada. Ok. que asco. Todos muy desagradables chicos. Chicos. No es agua. Estoy marinaando las plazas de la pared para el maestro de mañana. fue Manicomansion tambien lo jugué tambien lo jugué bueno a ver y hablamos con Putra y eso es Iron Roses ella es la más inteligente en el bar la segunda más inteligente ahora que lo mencionas me recuerdo que dije la última semana que siempre iba a votar con Rose así que voy a hacer eso también en cualquier manera que Rose vota eso es lo que voy a votar gracias por recordarme rosa quien coño es rosa estoy ahi a ver vamos por aca vamos por aca tengo un parche de corazones en la espalda me acabo de dar cuenta vamos a buscar el cuchillo este acá esta ven bonito cuchillo nos provocamos? a ver no sé no sé no sé no sé no sé no sé putra pfff eeeen quedan 7 minutos igual eh Oh, ya blabbering pile of excrement I can hold my breath for ten minutes More or less How about you? Well, technically I don't have to breathe at all But it's a reflex, isn't it? You can't really stop doing it But it feels like drowning the whole time So get me out of here right now, you colossal git If I leave you here Do you think you can free yourself? Of course not You think I'll just be able to breathe It's a matter of leverage As in, I'm going to get a lever And smack you in the end with it If you don't get me out of here right now Once we set sail You'll probably be crushed into paste by the rudder Why would you tell me that? Well, in case you're worried about being stuck for a long time When I get my hands on you I'm going to remove your pens No, 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 no You would be smart of me not to give you the opportunity then Nice talking to you, Gullet What do you mean nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course Just politely ending our conversation Wait, no, no Get me out of here for any sake You I'll get you for this Mmm Adios Pariste pito, cañote O cañote, como te llamas Bueno, por acá no se podía entrar Por allá no se podía entrar El ancla no se, creo que se iba con nada Ya tenemos un voto Eso es importante A ver Que querrá este para que lo voten Para cambiar el voto Never Let's talk about your vote on going to Monkey Island Are there any particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests My main interests are sleeping and eating I try to do both as much as possible Este es el más flojo de todos About your vote It doesn't mean much to me one way or the other But hey, you scratch my back I'll scratch yours You want me to scratch your back? Figure of speech No need to burn yourself Do something nice for me And maybe I'll help you Ok Do you have a favorite food? Oh, yes Scorched Alasca brazada Salty, like widow's tears Sweet, like revenge And fiery, like a hot poker to the tongue Ok, necesitamos la pimienta Except when Pyotra makes it Unfortunately She does not make it hot enough for my taste Ok Ok Y a ver Ok Ok Esto no es importante Listo No, a este hay que darle comida picante Super picante De hecho por eso está prendido fuego Porque le gusta Todas las mierdas ardientes Supongo yo ¿Cómo era el tema de las campanas? Dos campanadas bronca derechoc Ok Uy, ¿qué pasó? El gato sigue sin dejarse acariciar Bueno, vamos a entregar el cuchillo Un trato es un trato Listo Ya tenemos un plan A ver, Taskis Necesitamos roce de hierro Putra, Putra y Flambe Hay calvos también Madre mía Hay que robarle el mapa A lechoc ¿De dónde chorizo vamos a sacar? Pimienta diabólica ¿De dónde sacamos más? Es muy, 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 muy Muy caliente Y muy limpio Ok, muy limpio ¿De dónde sacamos más? Esto yo Creo que voy a skipar el diner mañana Sí Sí, sí, hay que skipar ese diner Me enfrento Bueno, no tenemos nada Estamos más perdidos Que perdí No voy a andar con vueltas Voy directamente al Help ¿Cómo consigo el voto de Cal Bob? Habla con Cal Bob en la cubierta Y pídele su apoyo ¿Quién es Cal Bob? Ah, este Nunca le pregunté La haré que te transfieran a otro penal Te relevaré Madre mía Bueno Me gustan los chistes El de arriba está leyendo un libro de chistes Ay, shit No, no quise el pelo ¿Cómo consigo que me dé el libro de chistes? ¿Será que si consigo la comida picante Me da el libro de chistes? Nunca ¿Crees que estará terminado de leer en breve? No 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 tengo nada que hacer Mmm ¿Crees que no hay nada que hacer? Siempre ¿Crees que cuando le damos la comida Suelta el libro Y ahí lo podemos agarrar Pero definitivamente Necesitamos el libro Ah, ok ¿Y esta man? ¿Cómo era? Todavía creo que debería votar para ir a Monkey Island No quiero hablar de eso ahora Estoy teniendo una crisis de la fe De no ser inspirado por LeChuck Para seguir su lead Ah, ok Tiene un problema con que no le inspira LeChuck La ligera Ok 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 Bien, ese es el mapa ¿Es el mapa que hay que robar? ¿Podemos coger este velo? ¿Por qué antes no lo cogimos? Bueno Tengo una idea Sonamos la campana Dos veces Es una bronca de LeChuck A ver qué pasa Ahora deberemos ser capaces De robar el velo Blah, 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 blah Blah, blah Blah, blah, blah Play, you want to die Blah, blah, blah Blah, blah, blah ¿Libro? ¿Libro? ¿Tara el libro? No, el libro no está Ok Bien, el velo si lo puedo obtener, vamos a tomar dos veces, bien, 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 por acá es, bla, 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 bla. Cogemos el velo. Un poco coger el velo. Ok. A ver acá, ¿qué se puede hacer? Robar el pimentero sin pimienta. ¿Sobre sopa? ¿Pensar en el armario? ¿Podré meter algo acá? No. 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 Old boots. No. Tampoco. Sí, coincido contigo. ¿Cómo se va ahí, Murray? No sé lo que estás planeando ahora, pero te voy a ver a Murren por eso. Siempre también hace Murren. A ver. Rata, fantasma, camarote. Voy a meter por la bodega. Voy a meter por acá. Voy a meter por acá. Mierda. Complicatrix Necesito que me den el libro Me parece que para que me den el libro necesito comida Picante No sé dónde archa sacar el picante, la verdad Bueno, vamos, no vamos a dar muchos rodeos Vamos a una pista Falvo Quiere algo para entretenerse Sí, el libro de este men Flambe Puede preparar el ajena Aunque no es bastante rígido para su gusto Buscala en la cocina y pidele que te prepare una Sí, pero voy a necesitar más picante El tema es Cómo conseguimos más picante Bueno, quizás ahora me dice cómo conseguir más picante Putra Ahí está No supongo que sabes cómo hacer Scorch de Alaska Claro que puedo hacer Scorch de Alaska Pero no voy ¿Por qué no? Scorch de Alaska es el tipo de cosa que requiere a un chef Un chef Aparentemente Yo todavía solo soy un coche No sabía que había una diferencia Y eso es porque eres un clodo ignorante Como todos otros en este barco ¿Un chef cobra más que un cocinero? ¿Un chef se paga más que un coche? Bueno, sí, pero en este barco no es suficiente para hacer una diferencia Tenemos que hacer que la firme Tenemos que hacer que la firme Tenemos que hacer que la firme Puedo intentar Pidiéndoselo Pidiéndoselo O puedo intentar tocando la campana Y yendo a firmarlo By myself ¿Qué? ¿Estás hablando de una promoción para Putra de nuevo? Te lo dije un cientos de veces Nunca voy a signar eso Una cosa más, Swabby Ahora que estás a la primera Swab Te necesitas escribir el reporte de Swabby Take este reporte Le y le damos a Iron Rose Ok, y cuando los vaya a firmar se los puedo cambiar? Ok, bueno. ¿Puedes iniciar este reporte por favor? Esto no parece completo, estoy seguro que puedes encontrar más malo en este船 que eso. Ok. ¿Qué dice el informe por cierto? Informe de Grumete, anota los desórdenes que encuentre a bordo. Ok. ¿Será que tengo que poner esto y añadir esto al informe? Ok, perfecto. Acá también hay desorden. ¿Pueden añadir esto también? Ok. Ok. En la cocina seguro que habrá algún desastre. Ok, van 3 de 5. La rata, lo podré notar. Cuando se empieza a hacer más malo. ¡Vamos, ratos! Uff. Eh? Bien. Me quedaría... Un poco más, la verdad. Ah, acá arriba quizá haya algún desastre. No, no creo. No recuerdo. Vamos a intentarlo, pero... No creo que haya algún desastre acá. Podemos volver a mirar. Estas cosas se vuelven más sofisticadas. Parece que aún no han descubierto su problema de su espalda. Bien. Ok, no. Acá no hay nada para reportar. Voy a ir a ver acá. Tiene algo para reportar acá. No pareciese. Y nos quedan pocos lugares, la verdad, ahora que lo pienso. Tenemos un desastre acá. Bueno, la... Habitación de lecho. Vamos. No. Nada. Acá ya está. Acá ya está. Vamos a entrar por acá. Ah, la... ¿El ancla? ¿Será que el ancla? No. ¿Timón? ¿Timón quizás? Puedo notar bajo el agua. ¿No? 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 Anoto algo que no quiero que nadie se dé cuenta. Pero bueno. Informe finalizado. Vamos. Y ahora en esta pila que tiene que firmar el capitán. Metemos. Solicitud de ascenso. Está perfecto. ¡Woohoo! ¡Oh! Vamos a firmar esto, puto. ¡Firmar esto, puto! Y ahora tenemos la solicitud de ascenso de esta mina. Ascenso sellado. Perfecto. Good news, Chef Putra. You're officially promoted. ¡I'm a chef! ¡Chef Putra! ¡Ja, ja! ¡Gracias, Swabby! ¡Estás increíble! ¡Te doy una! Preparame a la cocina. La comida, entonces. ¡Va! No, quiero la versión más fuerte. ¡Quiero la versión fuerte! ¡No, mija! No puedo probar. ¿Cómo la hago más salada? ¿Cómo la hago más picante, digo? ¡Mierda! Bueno, a ver si basta con esto. No, no creo que baste. Es muy obvio el juego. ¡No! Seguro que no le va a gustar, se lo voy a dar igual, pero no le va a gustar. Claro, no le va a gustar. ¿De dónde chorizo saco sal? Pregunto yo. Eh, picante, digo. Vamos a preguntarle de vuelta por el picante, quizás se nos está pasando algo, a ver. Ah, para, ¿en qué está trabajando? ¿saben qué? me olvidé de darle las cosas firmadas a esta Bueno, vamos a preguntar por la pimienta, ¿verdad? ¡Así es! ¡Vamos! Pero, ¿cómo se consigue? ¿Cómo te comerías en zombi? Oh, de ibécilmente. Veré en Acaademía de la Cultura. Se primero, pensé que tenía una reacción allergica a algunos de los nervios. Y como tío? Me? ¿La verdad? Eeeeh 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 Ok Y a ver si yo puedo usar esto con algo aca Calentar Donde chorizo hay picante Donde saco picante yo tambien? A ver no No se me volio a trabar A ver vamos Eeeeh De flambea A ver Flambea de hecho le gusta la Como podrías activarla a su gusto Flambea ha descrito a la lasca abrazada como comerse un atizador al rojo vivo Como podrías crear ese efecto? Un atizador? Oh shit ya se que es Un atizador Esto es un atizador Como de transportar? Por que incomodo de transportar? Ah me llevo la punta Ok Very good No me di cuenta de eso Cuando me lo dijo Ahora si flambea Toma papá Listo tomo el libro Se esta comiendo una brasa literalmente Se esta comiendo una brasa literalmente Putare tu favor Ok Como dices Te voy a votar La próxima vez que hablamos de ese plan De tu Gracias Si 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 Pero me lo puedo llevar Si No lees esto ¿Puedo borrarlo? Claro Debo tenerlo para el resto del día Gracias Gracias Mi amigo Con este libro yo tengo Las bromas para este hombre Ahí esta Me falta solo el voto de De esta mina De Rosa A ver Vamos a pedir una pista Rosa Tendrás que devolverle la esperanza A lo mejor ya tienes algo que sirve para motivar a la tripulación Editor Conrad Lee Ready to publish your unrecognized genius Ah inspirador folleto Ok Ok Listo Tengo todos los votos Listo Tengo todos los votos Otra votación Otra votación Let's go Vamos Vamos Let's go Claro Falta el mapa Falta el mapa Falta el mapa Falta el mapa Y el mapa Va a quedar para el siguiente episodio Así que bueno gente Hasta acá llega el episodio de hoy Así que bueno gente hasta acá llega el episodio de hoy Espero que les haya gustado Si costó un poquitito Tuvimos que sacar ahí un par de pistas Pero Poquitas 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 Sencillas Recuerden que estamos jugando en el modo difícil Por así decirlo Entonces Es normal también que se nos complique un poquitito Si les gusta la serie Recuerden dar un like Comentar y todas esas cosas Y Nos estamos viendo ya En el próximo episodio Mañana Que lo grabaré Mañana Si Les mando Un enorme beso Bye La próxima A la próxima